¡Muy buenas gente de YouTube! Yo soy Jeffrey y estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos de regreso en WhatYouWaiter ¿Qué prefieres? o como le quieran decir porque ya que el primer video les gustó bastante así que les traigo otro ya creo que después de hace 3 semanas tal vez que traje el primero y vamos con el video Primera pregunta dice ¿Qué prefieres? ¿Tener ropa que constantemente está agarrada? Bueno, esa fue la forma en la que yo la decía ¿Qué prefiero? Porque mi nivel de inglés no está en alto o nunca tener pasta de dientes o como lo conocemos aquí como pasta nada más así que yo creo que sería mejor tener ropa arrugada porque con el paso del tiempo o con lo que te vas moviendo se plancha solamente se podría decir y el otro de no tener pasta de dientes pues creo que sería una parte buena y una parte mala porque si fuera una parte mala ¿Qué más vamos a perder si es solo pasta de dientes? pero también hay que pensar en los dientes así cuando salimos a la calle o alguna cosa y les quiero decir algo pero no me he cepillado los dientes Mentira, me dice la verdad, me querido pero yo creo que es mejor tener ropa que esté arrugada a no tener pasta de dientes vamos a ver qué dice la gente ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Bien, 80% contra un 20% Siguiente pregunta Esta dice ¿Qué prefieres? ¿Ver cómo te mueres? ¿O ver con quién te casarás? Pues la verdad yo creo yo creo, eso es lo que yo pienso en mi criterio no sé si pensarán ustedes yo creo que sería mejor ver cómo uno muere porque sería así como que ya viste cómo vas a morir entonces ya podrías prevenir o descifrar cuándo o cómo vas a hacer tu muerte a ver con quién te vas a casar aunque ahorita que uno pensar creo que sería mejor ver con quién me caso pero no sé vamos a darle está muy difícil pero vamos a darle ver cómo te vas a morir que se me trae la lengua ver cómo te vas a morir así que vamos a ver qué dice el público sí, yo creo que era mejor la otra pero bueno Siguiente pregunta Esta dice ¿Qué prefieres? ¿Ser John Lennon o ser Paul McCartney? La verdad no sé ni quién jodió ser John Lennon pero vamos a buscar quién es John Lennon a ver vamos a poner John Lennon a ver qué nos aparece pues qué bueno porque yo no quería ser John Lennon así que la otra dice o ser Paul McCartney y yo creo que sí bueno eso es lo que pienso yo que sí sería mejor ser Paul McCartney porque Paul McCartney fue uno de los integrantes o el integrante principal creo yo no sé de los Beatles y la verdad que sí sería calidad porque ellos nacieron desde abajo básicamente porque el país de donde viene que es Londres Inglaterra como lo quieran decir es un país con una cultura así un tanto culta entonces yo creo que sí sería mejor ser Paul McCartney porque yo me recuerdo que vi un documental de los 60 de cuando vinieron los Beatles para acá para los Estados Unidos y fue así la sensación fue como como que como tener a la mejor banda del mundo y yo creo que sí sería mejor porque si no estoy mal creo que su concierto le dio como cientos de miles de personas pero sí yo quisiera ser Paul McCartney ¿no? ¿qué dice la gente? que raro porque Paul McCartney es calidad tengo una amiga bueno que ya recuerden una amiga nada más que le gustan los Beatles y que le gusta todo ese rollo pero a mí no mucho me gusta pero en realidad sí los Beatles no son ni tan buenos ni tan malos siguiente pregunta esta dice ¿qué prefieres? ¿trabajar para la manzana? ¿trabajar para Apple? ¿y conocer todos sus secretos? ¿o trabajar para Google? ¿y conocer todos sus secretos? aunque yo ahorita que pongo me pongo a pensar y a verlo de trabajar en Google y conocer todos sus secretos pues ya casi que ya yo creo tal vez de que todos con sus secretos porque parece que existe la Big Web o sea porque ahí es lo más profundo y lo más recógnito y lo más sádico se podría decir del Internet de ahí en los secretos de Apple tal vez tal vez me gustaría porque si se ganan baratos si se gana dinero entonces yo creo decimos más por el de trabajar en Apple porque lo de Google no mucho me interesa y bueno los secretos nunca son buenos de verlo así que vámonos por Apple la verdad no entiendo a la gente siguiente pregunta esta pregunta dice ¿qué prefieres? ¿que cada película que mires el personaje principal sea Nicolas Cage o cada canción que escuche sea escrita dirigida o no sé cómo es el mundo de la música pero cada canción que escuche sea de Nick Hellback o Nick Hellback no sé ni quién es ni qué hace pero lo de ver a Nicolas Cage la verdad que Nicolas Cage no es para mí no es un no es ni tan malo ni tan bueno tiene buenas películas por un lado pero tiene malas películas por otro así como una que me recuerdo que sí me gusta una escena que tal vez se las deje cómo se llama en la pantalla pero una imagen nada más es de la película creo que se llama Los Ilusionistas no sé cómo se llama pero es donde a él lo están buscando porque él es hace le está robando un casino en total le está robando un casino y él tiene que escapar pero él empieza a buscar como 100 hombres y entonces cuando lo empiezan a ver cuando se enfrenta bueno cuando aparece un policía después de ir del casino el cabal solo se da la vuelta finge no conocerlo o finge ser alguien más y no se da cuenta después sigue caminando claramente y luego viene otro policía de ahí se quita el saco lo tira le roba el sombrero a otro viejito se lo pone y ya es otra persona más se queda viendo enfrente de una máquina y la verdad que es una buena película por el lado de la música no sé ni quién es Nickelback o no sé si es una banda no sé qué es pero yo creo que sería mejor ver a Nicolas Cage porque en la película de Ghost Rider el Vengador Fantasma estuvo bueno tiene buenas y entra mal pero la mayoría son bueno así que vámonos por Nicolas Cage bueno por fin tenemos a esta gente por fin que les pasa siguiente pregunta ser Batman o ser Superman pues la verdad pensándolo pensándolo muy bien a fondo ser Batman pues cualquiera podría serlo Batman no tiene superpoderes o tiene dinero tiene un carro indestructible un carro una moto indestructible y un traje de antibalas y no sé qué montón de cosas más pero la cosa es que tiene dinero y no tiene ningún superpoder en cambio Superman tiene fuerza puede volar tiene visiones rayos láser y la verdad que sí sería mejor ser Superman pero una de las cosas que no sería bueno para ser Superman sería de lo de la kriptonita aunque donde jodidos vas a conseguir kriptonita o sea solo que alguien si te odie de verdad que se vaya hasta la quinta van a abrir a conseguir kriptonita para poder matarte pero yo creo que sí sería mejor ser Superman que ser Batman porque Batman quien sea podría ser así que vamos con Batman Superman la verdad no entiendo a la gente por qué escogen a Batman a una simple persona si lo pueden ser cualquier persona claramente ya no ser Superman Superman es la mera lo mejor si no te pregunta esta dice ¿qué prefieres? siempre correr o siempre estar corriendo o estar o siempre estar arrastrándote esta la verdad que no lo entiendo muy bien sería como suponente si vas a la tienda vas corriendo o si vas al baño vas corriendo o no sé o la otra que sería de siempre arrastrarse sería como no sé como ser un caracol tal vez o sea si bajas por las escaleras te vas de hocico no sé pero yo creo que sería mejor siempre correr porque estaría claramente en forma así que vamos a ver bien la mayoría de la gente yo pensé seriamente que no la gente no iba a escoger esta pues porque tal vez se iban a alcanzar pero la verdad que si esta es mejor que estar arrestados siguiente pregunta esta dice ¿qué prefieres? que tu casa sea quemada o destruida por un dragón que respira fuego o que tu casa sea derribada por el lobo feroz o sea recuerde el lobo feroz pudo derribar la casa de madera y la casa de paja monte como quieran decir pero no pudo derribar la casa de ladrillo porque estaba pegada con cemento claramente pero que se queme tu casa por un dragón creo que sería peor que el lobo te la bote porque o sea si el lobo la bota puede no sé eso es una teoría mía que la podrás reconstruir tal vez no sé pero en cambio si la quema un dragón pues se hace cenizas todo así que yo creo que sería mejor que el lobo feroz nos derriba la casa pero ¿por qué les va a gustar más que un dragón les queme la casa antes de que un lobo se los tire? no sé esta gente esta juventud de ahora que difícil es siguiente pregunta esta pregunta dice y la verdad que pensándola bien es un poco extraña porque dice ¿qué prefieres? comer una cucharada de canela o yo creo no sé porque mi nivel de inglés no es tan bueno que diga inhalar mostaza yo creo que dice eso porque o sea es claramente porque la mostaza se come y la canela pues también se come pero no de una cucharada pues pero yo creo yo creo que eso dice corríjame si no es cierto de que dice comer una cucharada de canela o comer o inhalar mostaza y yo creo que bueno la verdad que ya un montón de gente que ha comido canela que es el reto de la canela donde hagas una cucharada entera o un sobrecito de canela y te lo metes en el hocico y te lo comes que si quieren que haga eso no sé si quieren que lo haga podría ser el reto de la canela si ustedes quieren no les estoy diciendo que lo voy a hacer si ustedes quieren si quieren déjenos los comentarios le den like y compartan el video si quieren así que yo creo que sería mejor si comer canela así que vamos a darle si es que iba a ser mejor porque siguiente pregunta esta dice tener la habilidad de tener el control total sobre tus sueños o nunca poder dormir pero yo o sea sueños en que sentido sueños en yo quiero ser doctor cuando sea grande o sueños así como que eso es lo que no entiendo o sea si fuera tener sueños donde tener tener el control total de tus sueños pero en el sentido de estar durmiendo yo creo que si sería mejor que nunca poder dormir porque a quien no le gusta dormir claramente yo yo creo que si lo más tarde que me he dormido tal vez fueron como a las 4 de la mañana la verdad y eso que no fue para navidad fue para un día normal y la parte de controlar tus sueños a tope sería mejor porque o sea vos podrías dormir y decir esta vez que iba a soñar que soy un pirata por ejemplo soy un pirata en un barco te dormís y ya estás ahí o no sé eso sería mejor claramente no sé qué pesan ustedes la verdad pero sí claramente porque sería lo mejor porque dejarías llevar tu mente memoria no sé qué es a otro nivel siguiente pregunta esta pregunta dice y ya no solamente dice que prefiere sino que dice si tú fueras una niña de 5 años ¿qué preferirías? ser una sirena o ser una princesa la verdad yo creo que sería mejor ser una sirena pero si continuamos a pensar ser una princesa pues tendríamos lo que quisiéramos pero desde el punto de vista ser una sirena no estaría tan mal porque o sea estaríamos en el mar claramente y pues el mar es casi que infinito podríamos conocer todo sería calidad o sea no pues no habría nada que hacer pero sería lo mejor porque no hay nada que hacer porque podríamos nadar yo que sé de aquí a Australia después a Japón a donde se nos rompe la gana y la verdad que yo creo que sería mejor ser una sirena pero si fuéramos no fuera si fuéramos una princesa y no fuéramos una sirena tendríamos la menor probabilidad de morir comidos por un tiburón porque los tiburones claramente comen carne así que aunque me podría comer un tiburón yo me voy por lo de ser una sirena solo por dos solo por dos y la gente bien atiende siguiente pregunta esta pregunta dice ¿qué prefieres? ¿ser inmortal o morir ahorita? pues la verdad ahorita que me pongo a pensar ser inmortal pues sería algo no sé algo feo porque en la película de Wolverine inmortal claramente dice de que él es un guerrero y él desea lo que todo guerrero desea tener una muerte pues en batalla o una una muerte buena que no creo que ninguna muerte sea buena pero sería malo porque o sea suponete vos te casas con alguien y ella va envejeciendo poco a poco y vos seguís normal luego crecen tus hijos hacia su familia se van y vos seguís normal luego te volvés a casar de ahí tus hijos ya están viejos y ella sigue creciendo tus hijos mueren y vos seguís normal pero lo de morir ahorita ahorita no creo porque yo tengo muchas cosas que hacer así que yo creo que me guía más por lo de ser inmortal si es que claramente quien quien no vaya a escoger lo de ser inmortal ser inmortal es lo mejor siguiente pregunta siguiente y última pregunta del día de hoy dice que prefieres tener un sable de luz real como los de star wars o salvar a un niño al azar de africa de la de la de la hambre de la hambre claro del hambre que me pasa por amor a dios del hambre salvar un niño del hambre de áfrica así que yo creo la verdad que pensándolo bien esto lo de tener un sable de acero salvar a un niño africano del hambre pues casi que daría lo mismo porque así ya poniéndonos un poquito más serios el salvar a un niño del hambre de áfrica puede que marque la diferencia para vos y para el niño pero no va a marcar ni siquiera el 0,0% de de las estadísticas de las personas que mueren al año o sea no va a hacer la diferencia en nada así pensando toda la gente a ley que escogería eso pero sería porque les quedaría un resentimiento en el corazón o sea que les queda algo por sentir que necesitan hacer eso no porque lo quieran hacer pero salvar a un niño africano del hambre no va a marcar la diferencia para nada puede que marque la diferencia para vos y para el niño como lo dije pero o sea si lo salvamos que más da o sea el niño se salva pero solo salvamos a uno yo creo que esta pregunta sería mejor sería como una crítica constructiva sería mejor como sería mejor salvar o hacer una campaña para salvar niños de áfrica del hambre no salvar a un niño pero si tendría que escoger entre las dos y aunque desde lo más profundo de mi corazón yo creo que estoy firmemente dispuesto a tener un salelos así que vamos a ver es que vieron era lógico salvar a un niño no va a marcar la diferencia para vos si para el niño tal vez pero no va a marcar nada de diferencia la verdad que si esta muy buena esta tonta bueno pues este fue el video de tal vez de la semana no se si voy a subir otro esta semana tal vez no tal vez si no se pero espero que les haya gustado si fue así me pueden regalar un pulgar arriba like como le quieran decir pueden comentar el video si de verdad quieren que haga el reto de la canela porque yo sé que se les olvidó así que si quieren que haga el reto de la canela me pueden dejar en los comentarios compartan el video para que seamos más en el canal así que nada más yo me despido esto fue todo de mi parte para ustedes así que un saludo a todos y adiós